Con esta cuadrilla San Agustín haciendo homenaje especialmente para un gran maestro para Isidro Valdés de Jesús, especialmente para él en su legado que nos ha dejado en esta noche se lo presentamos aquí con la orquesta dinastía Flores muchachos Cuadrilla San Agustín, iniciamos nuevamente para todos ustedes, suena y dice ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.